Hola, hola, ahora en Buenos Días Javi y Mar, la encuesta absurda. Hola Fernando, buenos días. Muy buenos días Javi y Nieves, buenos días Mar Amate. Buenos días Fer. Bueno, hoy nos vamos a introducir en la Esparta de la antigua Grecia, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico por aquellas tierras que tanto dieron que hablar en su momento. Muy cultural, una encuesta sobre Esparta. Pues vamos a ver qué trae la encuesta absurda. Cada día te superan más. Diga. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Tástrofe. ¿Con quién hablo? Soy Alejandra. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola, me parece que ya se quiere. Si te encierran en el corte inglés, tranquila que yo te ayudo a escaparate. Si me pierdo en el corte inglés, me entra un ataque de consumismo que me da algo, vamos. Si tu pareja te dice que te va a presentar a Pablo Iglesias, Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, te va a presentar a su familia política. Uy, sí, totalmente, totalmente. Y me pongo elegante además, hombre. Elegante y nerviosa. Hombre, claro, nerviosísima. A ver, a ver. Si bebes mucha cerveza y te tiras una ventosidad que huele a cerveza, ¿vas pedo? Voy pedo y me pongo locuazas además. Si pones la musiquita del móvil y después la pone tu amigo y después tú y así todo el rato, es juego de politronos. Y si cantamos a dúo, nos vamos a Eurovisión de cabeza. Si vas a la iglesia con un salmón, padre, he pescado. Si vas con Leónidas, el rey de Esparta, a un restaurante y pide siete platos de comida para los dos, ¡espartarnos! Es pajartarnos, pajartarnos, pajartarnos y para reventar el vestido, sí, sí. Es pajartarnos. Yo soy un poco Leónidas en ese aspecto, ¿eh? Ya, no siempre, ¿eh? Sobre todo con el mundo entrante. Bueno, muchas gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring puede ser Fernando Martín.